Aparece el señor Tapias, conocido de autos en Bogotá. Aquí aparece doña Zoraida Rosso, que ya sabemos lo que ella hacía en época de los Moreno y también en la primera administración del señor Peñalosa, ya que era la secretaria general de la alcaldía de Bogotá. Y ella fue la que permitió la llegada de los nules a la contratación. No estamos calumniando a nadie, ni mintándole a nadie. Usted, con el solo hecho de mirar a esas personas, podía saber que algo había detrás. Sin embargo, usted no hizo nada. Usted se quedó callada. Usted miraba para otro lado. Estaba viendo a quién le hacía un favor. Viendo aquí, los nules aparecen mencionados. Lo único que me extraña es que aquí no aparezca Peñalosa, que era el genio, el genio, para amarrar la contratación. Pero sus amigos sí estaban acá. Ahí estaban los amigos de Peñalosa, estaban de entre los que entraron a contratar en su administración. Doctora, confíensele al país. Diga, sí, me quedé dormida y me robaron la bodega. Tendría disculpas, como la tiene un candidato a la presidencia, es que cuando está con sueño no piensa bien. Lo dijo el día pasado, no digo, lo dijo un candidato. Digo, metí las patas porque estaba medio dormido. Pues díganle eso aquí al Congreso. Díganle, mire, señores, yo la amarré porque estaba dormida. Y mis amigos llegaron y desocuparon la bodega. Vuelvo y insisto, no digo que usted la desocupó, pero con su negligencia usted permitió que esa bodega fuera desocupada. Doctora, no eran 20 pesos lo que se estaba perdiendo. Era mucha plata. Cuando he dicho 70 mil millones, a mí esa cifra no me cabe en la cabeza. Porque como abogado escasamente se sumara hasta donde me alcanzan los dedos. Pero ustedes, economistas, financiistas, sí saben qué es esa plata. Y aquí se habla de que el detrimento supera el billón de pesos. ¿Estaría usted dispuesta para salir de la responsabilidad final de indemnizar al Estado? Porque en el caso del peculado, si usted indemniza al Estado, pues, de esta cifra posibilidad se puede aplicar la sanción de procedimiento. Yo me prometería renunciar a esta curul y la defendería si usted devuelve las cosas. Y consigo la sanción de procedimiento por pago de lo extraviado. Me preguntan que por qué yo no la apoyo a usted, me dijo alguien ahorita que por qué la oposición no la apoya. Yo sí la apoyo, doctora. La apoyo en que renuncie. Ahí sí la apoyo. La acompaño a que firme su renuncia de ese cargo de ministra. Usted no estaba preparada para eso. Usted no tenía esperanza para eso. Claro que hay que recordar que los ministros de este gabinete son ministro Google. Sirven para todo. Usted es pichón botón y puede ser ministro de Hacienda. Pero si es picha ese botón, también sirve para ministro de Defensa. Todo se improvisa en este gobierno. Todo se improvisa. Y con usted improvisaron. Porque usted venía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De ahí venía usted. No sé qué, también lo haría. Pero por lo menos en aquella oportunidad no hubo manera de pedirsele a usted una moción de censura. En este caso, doctora, sí, no tengo ninguna intranquilidad de conciencia. Usted, por su negligencia, por su incapacidad, permitió que le desocuparan la bodega. Y el celador que se queda dormido por darse picos con la celadora o tomarse unos vinos, debe responder por lo que había ahí. Usted debe responder dos cosas. Una, renuncie. Y otra, prometa públicamente que le devolverá al país los miles de millones que aquí se perdieron. Muchas gracias. Gracias. Representante, perdóname un segundito, doctor Leonfredi. ¿Qué es lo que me dice? Es que no la entendí. ¿Para qué es el minuto? Una moción de orden. Gracias, presidenta. Es solamente un minuto. De una preocupación.